La esperanza se llama vacuna y de ella depende nuestra salud, nuestra economía y la vuelta de algo parecido a una vida normal. Y en la pre-campaña electoral madrileña está pasando ya lo que ocurrió en la catalana, que los titulares más estruendosos se los llevan a asuntos que nada tienen que ver con nuestra absoluta prioridad en este momento, ni con aquellos otros asuntos esenciales de los que nos hablan los amigos, la familia, los conocidos. Los periodistas vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para indagar por encima y por debajo del ruido sobre las propuestas concretas para la pandemia, la vacunación, la sanidad, la educación de nuestros hijos, la contaminación de nuestras ciudades y cómo conseguir una economía abollante que no se olvide de las casas sin luz de la Cañada Real ni de los barrios y municipios donde cada crisis golpea un poco más duro. Si los partidos se toman estas elecciones en clave nacional porque está en juego el reagrupamiento del voto de la derecha, en clave nacional habrá que analizar las consecuencias concretas, prácticas, de que se haya naturalizado ya que el PP solo podrá gobernar en Madrid con Vox o gracias a los votos de Vox. En Murcia, por ejemplo, ya tienen la Consejería de Educación. Pandemia y campaña electoral, así llevamos un año. En la mesa del análisis de este lunes, José Antonio Zarzalejos, adjunto al presidente del Confidencial. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Enri Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Muy buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. El día en dos minutos, Aida. La incidencia acumulada en España sube 12 puntos desde la actualización del Ministerio de Sanidad este fin de semana cada 100.000 habitantes. Los contagios siguen creciendo y así van a seguir en los próximos días. En palabras de Fernando Simón. Podemos esperar que esta tendencia se mantenga en los próximos días. Tenemos que ver al final de esta semana o principios de la semana que viene cuál ha sido el impacto posible, si es que lo ha habido, de la movilidad que se ha producido durante la Semana Santa. Esperemos que el impacto no sea muy importante, pero desde luego algún impacto va a haber. Pues a la espera de ver si ese impacto se produce o no, las comunidades continúan con la vacunación. Este mes nuestro país va a recibir 5 millones de dosis. En donde ya han puesto al menos una de esas dosis, a la mitad de su población es en Reino Unido. Allí Boris Johnson da un respiro a los británicos y les dice que a partir del próximo lunes abrirá todo lo no esencial, incluyendo los bares y los pubs donde el premier ha prometido que se va a tomar una pinta de cerveza. Para permitir a los ingleses viajes al exterior, ha dicho que habrá que esperar al día 17 de mayo para tomar una decisión. Y de vuelta en España, en lo puramente político, el ministro Grande Marlaska dice que no se va tras la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando, saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia. De la precampaña madrileña, el CIS ha pronosticado hoy un embate técnico a escaños entre la derecha y la izquierda, con 68 escaños para cada bloque y dejaría a Ciudadanos fuera de la Cámara madrileña. José Félix Tezanos ha defendido a quien al ser su estudio, aunque dice que aún es pronto y todo está abierto. Esa es la estimación que hace el CIS. Ahí hay situaciones, digamos, en el filo de la navaja. Es decir, hay un gran equilibrio. Eso no lo puede negar nadie entre las opiniones. Hoy por hoy nosotros lo que presentamos es lo que se puede decir con los datos actuales. Y hoy también hemos sabido, Pepa, que como tarde en 2023, cada provincia española va a contar con un centro abierto 24 horas para atender a víctimas y familiares de violencia sexual. Para acudir a ellos no va a hacer falta haber presentado denuncia y van a estar abiertos todo el año. Y en la contra de hora 25... ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿El racismo, Javois, vuelve a los campos de fútbol o, mejor, el racismo no se ha ido de nuestras vidas? Pues no. Sigue candente la historia ocurrida durante el Valencia a Cádiz y la decisión del Valencia de continuar jugando porque así lo pidió el jugador insultado, como negro de mierda, según denunció por parte de un jugador rival. Dicho esto, vamos a tener que plantearnos en un momento elegir entre ganar la liga o ser antirracistas a tiempo completo. Al Valencia le quitaban tres puntos si se retiraba del partido, así que decidió seguir jugando. El castigo de la ley injusta es algo que a veces hay que sufrir para cambiar esa injusticia. De hecho, no hay ni un solo momento en la historia en que conquistar un derecho ha supuesto sacrificar algo que en su momento pudo parecer valioso, pero que con el paso del tiempo se demostró muy pequeño para el objetivo conseguido después. Se ha defendido el Cádiz utilizando la expresión lances del juego. Bueno, una expresión como negro de mierda, aunque no lo sientas, aunque no sepas ni en qué estás pensando, es racista, porque ni el jugador insultado sabe con qué intención se lo estás diciendo y porque si supiese que la intención no es racista, creo que la expresión significa que utilizas eso ya por defecto, como piloto automático. Y una vez más, esto lo he dicho alguna vez contigo, cuando insultas a alguien no eliges cómo tiene que sentarle el insulto. Ese privilegio siempre es del insultado. Un beso a Bois hasta mañana. Pepa, un beso hasta mañana. Hora 25 Hora 25 Pepa Bueno Se acaba el lunes 5 de abril y 5.900.000 personas han recibido ya en España una o dos dosis de la vacuna y a partir de ahora, si se cumple lo que dice la ministra de Sanidad, los lunes van a ser días para el optimismo. Las vacunas siguen llegando y ya esta semana que por primera vez de un solo envío llegan a nuestro país más de 1.200.000 dosis solo de Pfizer. Durante el mes de abril, esto va a ser la periodicidad de llegada a todos los lunes. Más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Significa que el objetivo a alcanzar el 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. La recepción masiva de dosis crea muchas expectativas, claro, sobre este trimestre que tenemos por delante y que también vamos a comprobar si todos los escollos eran una cuestión de cantidad, de escasez o si hay más tareas pendientes. El próximo reto, dice el gobierno, es llegar a los 20 millones de inmunizados antes del verano, es decir, a todos los mayores de 50 años. Y el desafío es grande, tremendo, si tenemos en cuenta que a día de hoy ni siquiera se ha completado la vacunación de todos los mayores de 80. Los datos del día, los datos de la pandemia hablan de subida sostenida de los contagios, mucho menos que en Italia o en Francia, pero subiendo. Estamos en 163 casos por cada 100.000 habitantes de media en el país, aunque algunas comunidades están en cifras muy por encima. Navarra 352, Madrid 272, Euskadi 271. Vamos García Rojas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Una alegría tenerle en el programa al presidente de la Sociedad Española de Vacunología. ¿Este incremento de contagios en España es anticipo de una escalada como la francesa o la italiana o no tiene por qué ser así? No tiene por qué ser así, pero puede ser así. En el contexto del comportamiento de una pandemia es bastante complicado hacer previsiones. Lo que es evidente es que hemos visto a lo largo de esta Semana Santa, que era un periodo temporal que nos preocupaba, como nos preocupó la Navidad, como nos preocupaba el verano. Hemos visto una serie de imágenes que nos llevan a la preocupación, evidentemente, porque hay que ser conscientes de que, lógicamente, en un periodo de tiempo como este, donde tenemos más tiempo libre, donde nos relajamos más, donde bajamos la guardia, es el momento ideal, el momento adecuado para que se produzcan contactos sin protección y, por lo tanto, contagios. Vamos a ver qué pasa dentro de una semana, dentro de diez días y veremos lo que ha sido la Semana Santa. Ya desgraciadamente vimos lo que significó la Navidad y ya desgraciadamente vimos lo que significó el verano último. Por lo tanto, esperemos que esta Semana Santa, al menos la mayoría de la ciudadanía haya sido consciente, las autoridades sanitarias hayan tomado las medidas adecuadas de restricción de movilidad, que es fundamental para combatir la pandemia, y vamos a ver qué pasa. Que 5.900.000 españoles hayan recibido una o dos dosis de la vacuna puede amortiguar la virulencia de esa hipotética cuarta ola. Yo honestamente creo que es un porcentaje todavía muy bajo de cobertura como para pensar que con ese número de personas vacunadas se puede amortiguar lo que puede ser la cuarta ola. Yo creo que hay que ser conscientes de que eso sí, estamos en un momento que es fundamental en el abordaje de la pandemia. Estamos por fin con una estrategia que activa frente a la pandemia, que es la vacunación, nos permite ya ir a por el virus, pero cuidado, en esa estrategia nos debe hacer olvidar que tenemos que seguir manteniendo la otra línea de intervención, que es la pasiva, la de convivir con el virus, es decir, tomar medidas adecuadas por parte de las autoridades sanitarias en función del peso de la pandemia en cada territorio y además reforzar el mensaje preventivo a la ciudadanía de mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, etcétera, etcétera. No podemos pensar o fundamentar nuestra intervención en una sola de las dos líneas estratégicas, las dos tienen que convivir durante un cierto tiempo. La caída de la mortalidad que estamos observando, 85 fallecidos en dos días ahora, el jueves Santo, se notificaron 82. Desde el mes de octubre no caía esa cifra por debajo de 100. ¿Esto es atribuible directamente a las vacunas? Sí, poderlo afirmar con rotundidad científica todavía es pronto, pero lo que es evidente es que desde que empezamos a vacunar a las personas que desgraciadamente habían sufrido el embate más duro, más terrible de la pandemia, que eran nuestros mayores que estaban en la residencia, en esos ámbitos la mortalidad ha descendido absolutamente y eso sin lugar a dudas ha sido por la vacuna. Creamos que se está siendo lo suficientemente claros en la comunicación sobre cómo se está desarrollando el proceso de vacunación, la selección de los vacunados de distintas edades, con distintas vacunas. Hay gente que nos pregunta, pero yo tengo 65 y todavía no me han vacunado y a mi hermano de 63 ya se la han puesto y en alguna comunidad a los de 49. ¿Esto crea confusión? Hombre, claro que crea confusión, pero yo pondría sobre la mesa otro elemento que posiblemente sea el paradigma de la confusión en estos momentos, AstraZeneca. Yo creo que, si me permite centrarme un primero en este ámbito de confusión que me parece que es origen de muchos de los males que ha tenido la política vacuna, no en nuestro país, sino en el contexto de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que en el contexto de una pandemia que tiene un impacto similar, bueno, tendrá una levada en función de las medidas que desarrolla cada país, pero el comportamiento de una pandemia homologable a todos los países en nuestro mismo contexto socioeconómico? Tenemos un proyecto común que es la Unión Europea. ¿Cómo es posible que en el contexto de la pandemia cada país tome una decisión diferente en relación a una vacuna que es AstraZeneca? ¿Cómo no va a haber confusión en la ciudadanía si esto ocurre así? Pero es que no solo cada país, es que incluso en algunos ámbitos geográficos de cada país, en algún Lander alemán, por ejemplo, se toma una decisión y en controlando otra. ¿Qué echamos en falta en esta situación para no generar más confusión, como una situación ya bastante confusa o llena de incertidumbre como es una pandemia? Hombre, un discurso rotundo, claro, por parte del órgano regulador del medicamento europeo, que es la EMA, que debe de manera tajante pronunciarse al respecto y no crear sombras de duda. Y en función de lo que decida, que cada país siga las directrices que marca la EMA, porque si no estamos dando un espectáculo absolutamente bollornoso, ¿qué criterios, qué criterios científicos puede tener un país para vacunar de una manera y otro de otra manera diferente? En fin, eso por un lado. Y luego lo que comenta, yo creo que no se ha explicado bien algo que es fundamental, y es que las dosis de vacunas que se están poniendo por encima de los 65 años son las vacunas correspondientes a Pfizer y a Moderna, que son las que menos cantidad nos han llegado, entre otras cosas porque además el grupo poblacional de mayores de 65 años es más bajo. Sin embargo, por debajo de los 65 años, que es el ámbito de aplicación que tiene la vacuna AstraZeneca, sí que nos ha llegado un número elevado de dosis, entre otras cosas porque el volumen de la población menor de 65 años es más elevada. Eso puede explicar que en ocasiones una persona puede sentirse molesta, y es lógico que se sienta así, porque tenga 75 años, no ha sido vacunado y ha sido a lo mejor vacunado su vecino con 60 y pico. Pero hay que hacerle entender a esa persona que si ese vecino suyo o amigo de 63 años fuera parte de un grupo esencial, lo que no podemos hacer es, teniendo las vacunas disponibles, dejarlas en la nevera. Hay que vacunar y avanzar en el proceso de vacunación. Por eso se pueden dar esas contradicciones, que están en función del número de dosis que se dispone para cada grupo poblacional. Sí, y explicarlo claramente, para que no haya confusiones. Evidentemente, evidentemente. La lentitud que estamos viendo en Europa con respecto a Reino Unido, por ejemplo, o Estados Unidos. En Estados Unidos van a empezar a vacunar adolescentes mayores de 16 años. Eso, que aquí no suena tan lejano, claro. ¿Esta diferencia con Europa es sólo cuestión de escasez, de escasez de dosis, o han fallado más cosas? Bueno, han fallado más cosas, indudablemente, indudablemente. Primero decir que Estados Unidos, lógicamente, los dos grandes productores de vacunas frente a la COVID-19, el Pfizer, son americanos. Y además, el precio de adquisición de las dosis en Estados Unidos ha sido superior al que aparentemente se ha desarrollado, se ha comprado en Europa. Porque uno de los grandes dramas que tenemos en relación a esta situación es que en el contexto de contratos que ha efectuado la Unión Europea con los productores de vacunas, pues no se ha transparentado. No tenemos ni idea de qué precio de compra se han adquirido las vacunas ni las cláusulas de esos contratos. Eso no me parece lógico ni razonable. Y yo creo que, además, hay que considerar los factores. Posiblemente, los productores de vacunas sobrevaloraron su capacidad de producción de este producto. Y, a la hora de la verdad, su capacidad ha sido inferior a la prevista. Pero es que, además, en el proceso de contestación, yo honestamente, honestamente, creo que la Unión Europea ha pecado algo de ingenuidad en este proceso. Y una manifestación clara de esa ingenuidad es que ni siquiera se me parece absolutamente cuestionable porque, hombre, la transparencia en el contexto del dinero público es fundamental. Claro. El viernes, el presidente valenciano Chimo Puig abrió el debate sobre, aquí en España, sobre la suspensión temporal de las patentes. Hoy, la vicepresidenta Calviño ha retomado la idea. Tenemos que tener claro que no estaremos seguros hasta que todo el mundo pueda controlar esta enfermedad. Y, por eso, yo creo que, sin duda, tenemos que plantearnos cuál es la mejor gestión de estos derechos de propiedad intelectual, de estas patentes, para garantizar que todos, no solo los países ricos, también los países más pobres del mundo, pueden vacunar a su población. Les recuerdo que estamos hablando con Amos García Rojas, que es presidente de la Sociedad Española de Vacunología. ¿Habría que intervenir, de alguna manera, en el mercado de vacunas para agilizar su producción? Yo creo que es un debate que, evidentemente, hay que abrir. Tiene alguna dificultad de hobby, o puede ser que alguno de los productores de vacunas se cuestione en el futuro la investigación, o financiar la investigación, pero, evidentemente, hay que abrir ese debate. Yo creo que, por una cuestión muy clara, estamos en tres escenarios diferentes, si me permite ser para comentar, en relación a la vacunación. Por un lado, países que están vacunando mucho y rápido, que son los países que han comprado la vacuna a un precio más caro, Israel, Estados Unidos. Países que están vacunando a un ritmo bastante más lento, y con una llegada de las vacunas con un ritmo algo más credencioso, aunque, afortunadamente, parece que ya el proceso se normalizará a partir de abril, que son los países que formamos parte de la Unión Europea, pero es que hay países que no han recibido ni una sola dosis, ni una sola dosis. O hay países que tienen dificultades severas para conseguir dosis, y estamos hablando, no olvidarlo, de una pandemia. De una pandemia, es decir, de un problema global. Y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser global. Si no, nunca la terminaremos por solucionar. Esperemos, esperemos que este ejercicio de reflexión sirva para facilitar, para facilitar de alguna manera, no me atrevo a decir cómo desde el punto de vista legal, pero sí a facilitar, por un lado, una mayor producción en el número de dosis de vacunas, y, por otro lado, garantizar que las vacunas sean asequibles y lleguen a todos los países y a todos los ciudadanos que las necesitan. Pues ojalá, Amos García Rojas. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un auténtico placer. Muy buenas noches. Enric, tú te has vacunado este fin de semana. ¿Cómo ha sido esa visita al Hospital Zendal de Madrid? Pues bien, bien. La verdad es que fue el viernes por la tarde. Tenía cita, el aviso, me citabas para las cinco y nueve minutos, exactamente. Llegué antes en previsión de colas y, efectivamente, al llegar había una cola inmensa que daba, en fin, recorría todo el perímetro prácticamente del hospital Isabel Zendal. Mi primera impresión al llegar, digo, esto va a tardar mucho porque había muchísima gente, pero la verdad es que la cola fue fluida durante todo el tiempo. O sea, se iba circulando y al cabo de una hora, desde que yo llegué 20 minutos antes, al cabo de una hora ya estaba vacunado. O sea, había mucha gente en una cola muy disciplinada, como son las colas en España, no así en otros países. Y, bien, bien. Fue una experiencia interesante que entiendo perfectamente lo que se señalaba hace unos minutos, efectivamente, con estos dientes de sierra en las edades, en estos momentos, estos días, se está vacunando a las personas de entre 60 y 65 años, cuando aún no se ha acabado de vacunar a las personas mayores de 65 años porque se administran vacunas distintas, de marcas distintas, de las cuales se disponen más de unas que de otras. En mi caso, pues, como corresponde al grupo de edad, pues es AstraZeneca. Los efectos secundarios, en mi caso, sí, 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 fueron de un poco de fiebre el sábado y cierta sensación de cansancio, de un poco de malestar, ¿no? Pero el domingo ya habían desaparecido. ¡Qué alegría nos da tener a alguien vacunado en la mesa! ¡No sabes la alegría! Lo que hay que hacer ahora es mantener, como se ha dicho también, eso no significa que te vayas de juarga, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que mantenerse. Porque todavía te puedes contagiar y contagiar, sobre todo, a los demás. Hay que mantenerse en el interior de la disciplina. Sí, 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 pero da mucha alegría. Pero, he de decir, quiero subrayar esto, ¿eh? Porque en esta mesa, como en muchos ámbitos, los foros de discusión periodístico, los temas de discusión sobre la gestión de la epidemia son constantes. Yo, digamos, mi experiencia del viernes por la tarde es que el sistema de vacunación en Madrid, o al menos en lo que refiere al Hospital Zendal, del cual yo fui testigo, pues puedo afirmar y afirmo que funciona bien. Pues nos alegramos de todo, de que funcione, de que funcione bien, y que tú estés vacunado ya con esta primera dosis, por lo menos, de AstraZeneca. No sé, me daba la impresión de que querías decir algo, Enric. Sí, que nunca me pude imaginar que iba a felicitar ardorosamente a alguien por que se vacunara, y que iba a estar esperando, como agua de mayo, que me citen para vacunarme. O sea, realmente, y es una experiencia que tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Te encuentras con la gente pendiente del teléfono. Y te alegras de quien está vacunado, y la vecina, y el primo, y el otro, y encantados de la vida. Sí, esto es todo lo que ha cambiado nuestra vida, ¿eh? Alegrarnos por una vacuna, por una llamada de teléfono, porque en tu entorno los mayores empiecen a estar vacunados. En todos los pronósticos, y por lo que nos decía Amos García Rojas hace unos minutos, en todos los pronósticos de cómo va a ir la cosa se añade siempre un matiz. Hace falta que las farmacéuticas cumplan sus compromisos de entrega. Siempre seguimos en manos de las farmacéuticas zarzalejos. Sí, yo no diría que exactamente estamos en manos de las farmacéuticas. Estamos en manos de una lógica de mercado que es radicalmente incompatible con el problema que tenemos entre manos. Que no es un problema local, que no es un problema continental, que es un problema planetario mundial. Y, por lo tanto, esta lógica, pues, tiene sentido que la cuestionemos. Cuestionarla, sin embargo, es difícil, porque las patentes de las farmacéuticas forman parte de la propiedad industrial. Y, por lo tanto, requieren una expropiación. Y, por lo tanto, un justiprecio. Es decir, liberar esas patentes implica un coste importante. Y algunos problemas técnicos de carácter jurídico también sustanciales. Como, por ejemplo, quién es la autoridad estatal o europea a la que le corresponde la liberación de esas patentes. Y después hay otros problemas también adicionales. Es decir, si liberar las patentes no nos mete a todos en un proceso judicial largo. Y, además, no permite que con rapidez se fabriquen esas patentes, esas fórmulas terapéuticas liberadas. Creo que hay que aprender una lección de esta pandemia y respecto de las patentes farmacéuticas. Hay una serie de terapias farmacológicas que están excluidas de las patentes. Probablemente lo que tengamos que hacer para el futuro es que, en situaciones pandémicas, las vacunas no estén amparadas por patentes y pasen a ser de dominio público. Y que, por lo tanto, cualquier industria farmacéutica, bajo el control de las autoridades, pueda fabricarlas y distribuirlas. Porque estamos hablando de muchos millones de vacunas, pero el número de personas que hay que vacunar es ingente. Son miles de millones. Estamos pensando en Europa, pero hay que pensar en toda América, en toda Asia, en Oceanía. Hay que pensar en términos planetarios. Y para esto, la lógica de mercado que se está aplicando, sencillamente, creo que no sirve. Y yo, que no tengo ninguna pulsión de publicar la actividad privada, creo que hay que dotar a esa propiedad industrial de la función social que tiene todo tipo de propiedad. Y aquí hay una función social que es absolutamente evidente. Por lo tanto, sí a la liberación de las patentes. Abro enseguida el debate, pero me voy a Bruselas. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya sé que hoy es festivo ahí y eso significa silencio comunitario, pero cuando las distintas izquierdas europeas han puesto sobre la mesa la pregunta de si meterle mano, de alguna manera, las patentes de las farmacéuticas, hasta ahora siempre se ha chocado con el no de las instituciones. Eso sigue siendo así, ¿no? Bueno, es un debate que es delicado, sí, para las instituciones europeas, enfrentadas desde hace varios meses a una reclamación prácticamente sistemática del Grupo de la Izquierda Europea. Estas vacunas se han desarrollado gracias a miles de millones de euros públicos, pero las patentes siguen siendo propiedad exclusiva de las farmacéuticas. Ha reiterado varias veces en el Parlamento Europeo, esta es una intervención de febrero pasado, la portavoz del Grupo de la Izquierda Europea, Manon Obría, acusando a la Comisión de estar supeditando el interés público al de las empresas privadas, en este caso el de las empresas farmacéuticas. No somos el soviet de los estados de la Unión, han llegado a decirnos fuera de micro los portavoces de la Comisión, el problema han intentado superarlo asegurando que es posible impulsar la cooperación entre industrias farmacéuticas. Este es el último gran objetivo de la Comisión, conseguir que las empresas puedan cooperar entre sí para aumentar la producción a nivel europeo, argumentando que con los países pobres hay un reparto en el que Europa está mostrándose como líder, que es a través de ese sistema COVAX, donde van una parte de las vacunas de las empresas farmacéuticas. Pero, evidentemente, mientras se está alargando el problema de la carencia en los suministros, esto no vale, y hay que decir que hasta los socialistas han enviado ya a la Comisión una carta pidiendo que se plantee en la liberización de las patentes como último recurso, al menos. Tenemos una carta extensa sobre todo este problema y que puede marcar el próximo debate en el Parlamento Europeo. Griselda, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lo de cooperar, lo de obligar a cooperar a empresas que son competencia, ya lo ha hecho Biden en Estados Unidos. Ustedes produzcan vacunas. Me da igual que sean competencia o que no, pero unan esfuerzos, Lucía, para producir más vacunas. Bueno, dice José Antonio que el libre mercado es incompatible con esta situación. La lógica, la lógica de mercado. Bueno, sí, nuestro sistema económico, en definitiva, que es el que tenemos. La lógica de mercado en este asunto, porque hay otras lógicas de mercado que no funcionan en respecto de según qué cosas, porque son totalmente públicas. Estoy hablando de las patentes farmacéuticas. Bueno, y de muchas más cosas. Yo digo que la lógica del mercado es incompatible no solamente con este tema de salud pública, es incompatible algunas veces con la humanidad misma, con las cuestiones de humanidad misma, como muy bien dice el Papa casi siempre que habla de este tema. Es decir, desde la crisis del 2008 creo que tenemos una amplia panoplia de cuestiones en las que se ha demostrado que el libre mercado y las reglas del libre mercado y la oferta de la demanda y del funcionamiento del sistema y de la bancarización del sistema ha producido lo que ha producido. Ha producido desigualdad, ha producido pobreza, ha producido miseria, ha producido paro. Por tanto, la lógica del libre mercado, que a mí no me extraña que se aplique en esto como en todo, en esto como en todo, como en los alquileres, podíamos ir más lejos, pero es verdad que el sistema, la producción de vacunas funciona según este sistema y lo hemos visto de una manera clarísima. Es decir, nos ha quedado clarísimo quién ha comprado las vacunas, quién ha pagado más por las vacunas, quién se está beneficiando de las vacunas, quién no permite que se exporten las vacunas. Es decir, y ha quedado que la Unión Europea, con toda su ingenuidad y con toda su buena voluntad, que sin duda estableció un criterio para comprar las vacunas, que ha resultado que el libre mercado ha hecho que quedara un poquito como pelinígenos, por decir algo suave, porque la presidenta von der Leyen se está enfrentando a una crisis en su liderazgo bastante grande por este asunto. Entonces, bueno, a mí no me extraña, claro, la cuestión es consciente de que efectivamente esto es una tremenda injusticia, no solamente para países del primer mundo como nosotros, no digamos nada ya para países del tercer mundo como estamos. Es decir, cuando nos damos cuenta de eso, algunos líderes políticos, singularmente en la izquierda europea, pero también la Casa Blanca dijo el otro día que estaba estudiando la posibilidad de liberar las patentes. Es decir, que cuando se dan cuenta los ciudadanos, digamos, el liderazgo político le ofrece, digamos, una salida, le ofrece por lo menos una razón y dice, pues tiene usted razón. Esto es una injusticia. La oferta y la demanda no puede regular todo en la vida, ¿no? La oferta y la demanda según regula el mercado todo en nuestro, digamos, en el orden liberal en el que estamos, ¿no? Entonces yo creo que los líderes políticos que hacen esto saben perfectamente que no es posible esto que dicen. Pero lo dicen porque saben que la ciudadanía, pues de alguna manera, estos temas, pues claro, es que es un tema de salud pública, es que estamos hablando de la vida y la muerte y de la enfermedad. Es que el enfado puede crecer mucho, ¿eh? Porque es todo tan evidente. El problema en este momento es que todo se ve. Todo se ve porque afecta a todo el mundo y hablamos de la vida y la muerte, Enric. Sí, y del orden mundial. Yo creo que en el trasfondo de esta cuestión hay una cuestión muy importante de zonas de influencia. En realidad, en estos momentos, ¿quiénes son los países productores de vacunas? Los que lideran la producción de vacunas, pues el mundo angloamericano, Estados Unidos, el Reino Unido. Bien es verdad que una de las vacunas importantes que se producen en Estados Unidos es Pfizer, es la Pfizer alemana, para entendernos, porque los que han desarrollado la tecnología de esta vacuna son alemanes, pero la empresa es norteamericana. Luego está Rusia, luego está China y creo que India también ha desarrollado su propia vacuna. ¿Qué está haciendo China y Rusia? China y Rusia están teniendo una política exterior. O sea, han puesto las vacunas a disposición de su política exterior. En estos momentos están ofreciendo a precios muy razonables sus vacunas a los países africanos y a los países de Latinoamérica. Para que nos hagamos una idea, en Argentina, la primera vacuna que llegó fue la vacuna Sputnik. ¿Europa qué ha hecho? Europa no ha contratado a las vacunas ni la rusa ni la china, ¿no? O les ha invitado explícitamente, es decir, pasen ustedes por la ventanilla de la Agencia Europea del Medicamento. Los contratos los firmó con las empresas angloamericanas, que a su vez tienen plantas de producción en suelo europeo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha habido embudos en el proceso de fabricación, esto es evidente, pero ha habido otra cosa que no sé por qué sorprende ahora. Los británicos han dicho, sí, muy bien, pero nosotros tenemos prioridad y Estados Unidos lo mismo, ¿no? Entonces ahí Europa se queda en el punto en el que está, pero claro, el trasfondo de todo esto es que en estos momentos en África y en Latinoamérica los vectores chino y ruso son fuertes. Y por lo tanto la cuestión es una cuestión que se puede plantear al menos desde dos ángulos. Por un lado, desde el ángulo de la justicia, que es el que estábamos comentando ahora, desde el ángulo de la eficacia, evidentemente, para hacer frente a la epidemia, porque si no se reduce la epidemia en todo el mundo existe la posibilidad de que se generen mutaciones, digamos, más agresivas en un país lejano y que volvamos a estar con problemas dentro de los meses, que incluso pudiesen dejar obsoletas las actuales vacunas, que obligasen a un proceso de volver a vacunar a la gente, pero luego hay otra cuestión que es muy importante en el mundo de hoy, que es el de las zonas de influencia, el de las zonas de influencia. Por lo tanto, yo creo que desde una perspectiva, para entendernos occidental, este asunto tiene una dimensión política también. Y me da la impresión de que si van surgiendo voces a favor de la liberación de las patentes, este factor va a contar también en ese debate. Ese factor va a contar. El factor geopolítico, ¿no? El reordenamiento del mundo. Porque la vacuna lleva consigo una bandera. No, claro, lógicamente. Y precisamente la bandera, Enric, es la que dificulta la liberación de la patente. Porque, claro, hace falta una autoridad que expropie una propiedad que normalmente tiene una caducidad nada menos que de 20 años, porque las patentes farmacéuticas están en torno a los 20 años. Y como evidentemente, y bien dices, tienen bandera, pues lógicamente son autoridades muy heterogéneas, desde el punto de vista ideológico, pero también territorialmente, soberanías distintas, las que tendrían que concertarse para hacer una acción global de liberación de patentes. En el marco del G20. Claro, y eso me parece... Por ejemplo, o en Naciones Unidas, que también tiene una función cuando se creó para este tipo de eventos. ¿Qué ocurre? Pues, hombre, que esa globalización del acuerdo para la liberación de estas patentes, teniendo en cuenta lo que se nos viene encima, y la variante política de influencia a la que se ha referido Enric hace que el tema esté muy bien como debate, pero que no se le vea luz al final del túnel. Bueno, vamos a ver, porque como además ahora todo se precipita, el enfado de la sociedad que ve a cómo unos se vacunan y otros no, no sabemos a dónde llegue. ¿Y cuánto puede obligar a esos líderes políticos de los que hablaba Lucía a acabar poniéndose de acuerdo? Veremos, ¿no? Veremos todo abierto, como el CIS, que vamos a analizar enseguida. Que vamos a analizar enseguida. Que sí, que vamos a ir a la campaña madrileña, que ocupa toda la vida política española en este momento, por lo menos en los medios, que ya sé yo que no es toda la vida política española, la palabra en los medios, tiene mucho protagonismo, se juega mucho el 4 de mayo. Pero antes me voy a detener en el ministro del Interior, en Fernando Grande Marlaska, que ha hablado por fin, en medio de una de las peores tormentas que atraviesa desde que asumió el cargo, ha tardado seis días en hablar. Dice Marlaska que no va a dimitir después de que la Audiencia Nacional anulara la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Dice el ministro, que ha dado varias versiones sobre por qué tomó aquella decisión, dijo finalmente que lo hizo por falta de confianza, porque Pérez de los Cobos no informó del desarrollo de una investigación sobre el 8M del año pasado. Pero la Audiencia Nacional concluyó que la decisión fue ilegal, porque esos motivos no son reales, dice, así que obliga a readmitirle en el cargo. Marlaska insiste en que el gobierno va a recurrir la sentencia, y como les decía, no dimite. No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando, saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales, y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia. Nos ha llamado la atención, Lucía, a lo largo del día, el silencio de sus compañeros de gobierno en este asunto. Es que, a ver, Pepa, es un asunto que ya en su momento fue un asunto muy feo, la forma en la que el señor Marlaska procedió a esta destitución. ¿Cuántos altos cargos se destituyen a lo largo del año? Muchos. ¿Y ninguno recurre? En ninguna circunstancia es muy difícil que un destituidor recurra al condicionso administrativo, porque efectivamente en la discrecionalidad de los cargos está realmente que te nombren o que te destituyan. Es que esto no es un cese de pérdida de confianza, es que no es eso, no ese es el tema, ni siquiera lo claro que lo explica el juez, porque en su día ya estuvo claro, Pepa, es decir, al margen de la decisión judicial. Yo creo que esta decisión fue una decisión completamente arbitraria, que no la entendió nadie, bastaba con que hubiera esperado una semana o diez días para haberle destituido y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Además, una decisión perfectamente inútil, porque el asunto judicial del 8M, como era normal, se quedó en nada, no sea que viene en el briosismo. Con carácter general, Pepa, yo tengo que decir que me resulta bastante inexplicable que una persona como Fernando Grande Marlaska, con un prestigio como juez, luego podrá haber discusiones, a alguien le lo gusta, es decir, hubo resoluciones controvertidas, la del Jack 42 lo es, bueno, algunas otras también, pero en definitiva, el señor Marlaska era una persona respetada como juez, incluso respetada como persona, que nos dio a todos una lección muy grande al defender la causa de los gays, de la igualdad, era una persona con un prestigio muy grande en derechos civiles, en la judicatura. Entonces, no entiendo cómo es posible que desde un ministerio, desde un cargo político como el que tiene el señor Marlaska, de repente tomara esta decisión que le desprestigia políticamente, sin duda alguna, si es que da igual, ya que, a ver, pues no de mi tira, me da lo mismo, ya veremos a ver lo que dice el Supremo, si es que llega tiempo, a lo mejor se tira años ahí, no lo sé, pero que esto no beneficia la credibilidad ni el prestigio del ministro del Interior, sino todo lo contrario, esto es evidente. Entonces, yo creo que el resto del Partido Socialista y el resto de los ministros, bueno, pues a lo mejor no contestan, no leen, pero es indudable que el señor Marlaska políticamente, políticamente está tocado, es decir, que si atendamos la decisión de no dimitir, pues me parece bien, pero que yo creo que incluso él tiene que saber que políticamente se está sometiendo a un desprestigio por la decisión que tomó, que era una decisión inexplicable, insisto, inexplicable, porque era inexplicable no la ha podido explicar, efectivamente. Enric. Bueno, yo creo que hay que darle algunas pinceladas más al contexto de lo que sucedió para entender mejor lo que ocurrió y por qué la situación actual. Es evidente que Fernando Grande Marlaska, pues, se situó en zona de riesgo, pues, al destituir a un comandante de la Guardia Civil en un puesto tan importante como es la comandancia de Madrid, alegando falta de confianza y esa decisión se podía, era recurrible en un asunto referido a una actuación de policía judicial por parte de la Guardia Civil, en la que ésta no está obligada a referir al gobierno cuáles son sus indagaciones. Si el ministro interior no tenía confianza con el comandante de la Guardia Civil en Madrid, pues, estaba en su libertad de haberlo cesado antes esta situación, sino simplemente un relevo como tantos otros que se pueden producir en este cuerpo armado. Ahora bien, hay que reconstruir un poco el contexto de aquellos días, días muy difíciles, días muy difíciles. Estamos hablando del mes de mayo del año pasado. La discreción no rodeó el ir y venir de los informes de la Guardia Civil al juzgado. No rodeó la discreción el ir y venir. Los informes llegaban, sin duda alguna, a la mesa del juez, pero llegaban también a otros sitios que no eran precisamente la mesa del ministro del interior. Porque se iba creando, y esto lo recordaremos bien, y a un clima de filtración continua de esos informes. Lucía dice, no, es que lo más, ha ocurrido lo que iba a ser normal, que no pasase nada. No, en aquel momento eso no estaba tan claro. Bueno, depende, había gente que no se puso nerviosa y que lo sabía un poco, ¿no? En aquel momento se estaba creando el clima, un determinado clima. Ahora, ¿cómo hubo un determinado clima? Recordaremos también, al cabo de unos meses, recordaremos la famosa tormenta, tormentilla, si queréis, que hubo en el seno de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre en qué sentido debía informar el fiscal jefe Navajas sobre la acumulación de querellas presentadas contra el gobierno y cómo trascendió que algunos fiscales le presionaron al fiscal jefe Navajas en una determinada dirección. Y hubo un rifirrafe bastante importante. Es decir, alrededor de la hipótesis de si se tenía que sentar en el banquillo al gobierno por la gestión de la epidemia, ha habido unos forcejeos de los cuales solo hemos visto una cuarta parte. La opinión pública solo ha visto una cuarta parte a flote. Lo que hay debajo no lo hemos visto. Allí ha habido mucha... O sea, para decirlo de manera más llana, ha habido mucho movimiento por debajo de la mesa. Y este es el contexto real de lo que ocurrió el pasado mes de mayo. Hasta lejos. Pues yo tengo alguna discrepancia. Con mis compañeros. En el sentido siguiente. Grande Marrasca ha cometido un error evidente. Y él lo sabe. Porque cuando estaba cesando a Diego Pérez de los Cobos, lo estaba cesando de una manera ilegal, como ha dicho la sentencia, porque en ese momento su dependencia era una dependencia judicial. Porque la Guardia Civil tiene también funciones de policía judicial. Antes o después, y desvinculado de la información que le reclamaban y que no dio, el coronel Pérez de los Cobos pudo haber sido cesado por pérdida de confianza. Y pondré un ejemplo, también muy notorio. Fernando Sánchez, Grande Marrasca, cesó al coronel Manuel Sánchez Corbí. Y por pérdida de confianza. Y los tribunales le han dado la razón a SCS, a Grande Marrasca. No se la han dado al coronel Sánchez Corbí, al menos de momento. O sea que es perfectamente legal y perfectamente razonable que un ministro, respecto de un cargo de confianza, si hay esa pérdida de confianza, es discrecional motivadamente cesarle. Simplemente dice en la jurisprudencia, dice que basta una mínima motivación para cesarle. Y ahí está el caso de Sánchez Corbí, el coronel Sánchez Corbí, por cierto, un personaje importantísimo en la lucha contra ETA. Él era capitán de la Guardia Civil, que estaba al frente de la fuerza que sacó del fulo en el que estaba secuestrado Ortega Dara. Bueno, ahora está fuera de la Guardia Civil. Quiero decir, por tanto, que este era un error y además se sabía que era un error. Se sabía que era un error, pero en aquel momento, en ese contexto que está hablando Enrique, que no lo voy a negar, pero es insuficiente. Había otro. Diego Pérez de los Cobos era un hombre incómodo. Era un hombre incómodo porque era el hombre del 1O en Cataluña. Era el testigo de cargo en la sala segunda del Tribunal Supremo. Es decir, no solamente era el hombre que estaba al frente de la Comandancia de Madrid. Era también el hombre que estuvo al frente del aparato policial del 1O. ¿Y crees que tuvo que ver con suceso eso? Bueno, naturalmente, si el contexto que está exponiendo Enrique, yo te digo que efectivamente, porque este gobierno tiene el apoyo parlamentario de los partidos independentistas. Pues sí, claro que forma parte del contexto. ¿Pero por qué no lo destituyó cuando llegó el gobierno, entonces? Bueno, no lo hizo porque no encontró un motivo. Este creyó que era un motivo. Pero si no necesitaba un motivo para destituirle. No necesitaba un motivo, efectivamente, por eso lo hizo mal. No, cuando un gobierno llega, me refiero, cuando un gobierno llega al gobierno, destituye a casi todos los jefes. En este caso, yo creo que... No, no, no. En la Guardia Civil, en la Guardia Civil, no. Diogo López de los Cobos venía de muy atrás ya, con cargos en el Partido Socialista y con el Partido Popular. A ver, yo creo que no le destituyó, francamente, por la información que se tiene, porque Pérez de los Cobos era un hombre muy cercano a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y Fernando Grande Marlasca también era una persona cercana a Alfredo Pérez Rubalcaba. Quiero decir, no le destituyó por eso. Entonces, no... Bueno, no sé si no le destituyó por eso. Bueno, es de suponer, no lo sabemos, evidentemente, pero eso era un dato. Entonces, cuando llegaron al gobierno, cuando llegó al gobierno y le nombraron al ministro a Grande Marlasca, podía haberle destituido perfectamente, sin ningún problema. Sí, pero no lo hizo. Y no lo hizo, claro, por eso dijo. Pero encontró, creyó encontrar... Pero que era el hombre del 1 también, entonces... Pero sí, pero creyó encontrar una excusa en esta situación, un pretexto para hacerlo. Pero antes, quizás, hubiese sido excesivamente, no sé cómo decirte, obsceno la... Sí, destituyó a todos, ¿no? La destituyeron. Pero sí, no destituyeron a todos. Si es que no se destituye a los guardias... A las comandancias de las Guardias Civiles... A los que quieras, sí. A los que quieras, sí. Pero habitualmente no, Lucía. Habitualmente eso no es así. Y después hay otro tema, otra pincelada que también hay que dar. Hoy, las declaraciones de Fernando Grande Marlasca las ha hecho en Teruel, a propósito de la toma de posesión de la primera teniente coronel de la Guardia Civil que toma posesión de una comandancia. Ha ido él con la directora general de la Guardia Civil, pero ha ido a la vicepresidenta primera del gobierno. ¿Y eso qué significación tiene? Pues hombre, puede tener muchas. Desde el simbolismo del acto, que es la primera mujer jefe de una comandancia y que por lo tanto la vicepresidenta está ahí, aunque no podía haber ido la ministra de Igualdad, pero ya estaba la directora general de la Guardia Civil, o sencillamente porque se quería retranquear la presencia de Fernando Grande Marlasca y ahí estaba la vicepresidenta primera. Mira, simplemente lo dejo como un dato también de contexto. O sea, él ha hecho esas declaraciones delante de Carmen Calvo, bajo la mirada de Carmen Calvo, que ha sido la que ha presidido ese acto. No lo ha presidido él como ministro del Interior, sino la vicepresidenta, como tal vicepresidenta. Yo creí que te ibas a referir a que no había ido Margarita Robles. No, no, no. Efectivamente también no ha ido Margarita Robles. Creí que te ibas a referir a este detalle. Bueno, no, es verdad que no ha ido Margarita Robles y es verdad que Defensa e Interior tienen unas competencias compartidas en relación con la Guardia Civil porque es un instituto armado. Bueno, vamos a decir... Explícale a los oyentes, Lucía. Para el que no esté al cabo de la calle. Yo creo que para nadie es un secreto, por lo menos para los periodistas no lo es, que Margarita Robles y el señor Grande Marlasca se llevan lo justo de bien. Y que este asunto les ha separado más. Mucho más, mucho más. No es algo del ministerio, ya en el carrera judicial ya venían con, en fin, con unas ciertas, poca, escasa simpatía que se tienen el uno al otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el caso de las vicisitudes que han pasado en este gobierno, pues efectivamente, como dice José Antonio, estos se han dado más. Nos quedan dos minutos. Perdona, Pepa, además quería decirte una cosa, que es que cuando se cesó a Diego Pérez de los Cobos, se produjeron otras dimisiones, no ceses, dentro de la Guardia Civil, muy importantes, que tuvieron una fuerte repercusión en el Ministerio de Defensa. Fue una operación bastante torpe en términos políticos. El señor Pérez de los Cobos fue a ver a Margarita Robles a su despacho a despedir. Yo quisiera... No hace ni un año de todo esto, ahí nos parece la prehistoria. La reconstrucción de aquellos meses... Un minuto, Enric. La reconstrucción de la primera vez del año pasado es muy importante y la tendremos que hacer con mucha metodología para entender bastantes claves del presente político, lo que pasó en marzo, en abril, en mayo, en junio, hasta el verano. Y lo que no pasó. Y lo que no pasó. Sí, lo que vimos y lo que no vimos. Sí, sí. Lo que no vimos, ¿no? Entonces, ahora, una cosa. Yo creo, sinceramente, que el cese de periodo de los Cobos no estaba en ninguna lista de exigencias de los partidos catalanes. Se produjo esto en el contexto que hemos estado narrando. Y luego añadí otra cosa. Sí, efectivamente, Pedro de los Cobos fue testigo de cargo en el juicio por los hechos del 1 de octubre. Y también lo fue, atención a este dato, también lo fue en el juicio contra Trapero, el jefe de los Mossos de Escuadra, que fue absurdo. Y hoy les venimos contando en Hora 25 dos noticias para recuperar un poco la esperanza, el optimismo. La primera, que la variante británica del COVID puede estar paradójicamente ayudándonos a que no empeore la situación. ¿Por qué es muy contagiosa? Sí. ¿Por qué es la mayoritaria en España ahora? Sí. Pero es que también puede estar impidiendo que otras variantes, que no conocemos tanto, ni nosotros, ni las vacunas, se expandan por el país. Lo cierto es que al competir entre ellas, la variante británica no está dando espacio a la variante sudafricana o a la variante brasileña. Y sabiendo que la variante sudafricana es menos susceptible a alguna de las vacunas, esto en realidad, aunque probablemente tendremos que vacunar algo más de lo que pensábamos, porque la variante británica se transmite algo más que las variantes previas. Pero al no dar espacio a estas otras variantes que se escapan un poco al efecto de las vacunas, nos está favoreciendo. Ya ven qué cosas. Y el segundo dato para la esperanza es la caída en la mortalidad. Llevamos 85 fallecidos desde el sábado. El jueves santo fueron 82, muchos, ya lo sé. Pero es que hay que remontarse al 13 de octubre pasado para encontrar una cifra de muertos por COVID por debajo de 100. Desde el 13 de octubre no pasaba lo que está pasando estos días. Y más allá de la pandemia, la noche nos deja dos noticias sobre el otro gran asunto de esta temporada, la carrera por Madrid. Lo último es que la Junta Electoral ha archivado la denuncia del PP por el vídeo con el que Pablo Iglesias se despidió de la vicepresidencia desde su despacho. Y además la Junta también ha concluido que Toni Cantó podrá presentarse a las elecciones porque cumple los requisitos para ir con Ayuso en las listas, a pesar de que el PSOE había denunciado su candidatura por estar empadronado fuera de plazo. Y el asunto de comentario general a propósito de la campaña madrileña son los datos del CIS que hemos conocido hoy y que dan lugar a muchas interpretaciones que vamos a analizar. Pero la primera, la más obvia, es que si es verdad lo que dice el CIS, hay partido. Porque según la encuesta, los dos grandes bloques, a la izquierda y a la derecha, están ahora mismo en un empate técnico que deja todo abierto. En la derecha Ayuso crece muchísimo. Se va comiendo a sus rivales en el electorado conservador y se acerca casi ella sola a la mayoría absoluta. Pero es que el bloque de izquierdas mejora sus resultados de las últimas elecciones y se coloca a un paso de ser mayoría en la Asamblea madrileña. Lo dicho, todo abierto. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal Pepa? Buenas noches. El CIS es un poco más optimista que otras encuestas con las opciones de la izquierda en las elecciones autonómicas de Madrid. El PP ganaría con 59 escaños, pero la suma con Vox no le serviría a Díaz Ayuso para alcanzar la mayoría absoluta. La ultraderecha pasa de los 12 a los 9 escaños y supera por poco el límite del 5% para obtener representación. Ciudadanos directamente no entraría en la Asamblea. El partido de Arrimadas se queda con el 4,4% en estimación de voto. El PSOE, que ganó las pasadas elecciones en 2019, sería el segundo partido más votado con 38 escaños. Más país obtendría la tercera posición con 20 representantes y Podemos sería el cuarto partido en la Asamblea con 10 escaños. Iglesias mejora, por tanto, un poco el resultado de su partido, pero sigue por detrás de la formación de Rejón. El presidente del CIS, José Félix Tezanos, aseguraba este mediodía en hora 14 que ese empate técnico entre bloques a 68 escaños es la evidencia de que el escenario está muy abierto. Digamos, el CIS lo que intenta es, con toda honestidad, como siempre hace de peor, pues dar una estimación posible a día de hoy, a día de hoy sabiendo que efectivamente hay mucha gente que todavía no ha decidido por quién va a votar. Según esta encuesta, el 25% de los madrileños asegura que decidirá el voto la última semana de campaña. En cuanto a la valoración de los candidatos, Ángel Gabilondo es el líder mejor valorado, seguido de Díaz Ayuso. Pablo Iglesias se sitúa en la última posición, es el candidato que peor puntuación recibe por parte de los ciudadanos. Vamos a sacarle miga a estos datos. Kiko Llaneras, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Especialista en datos y encuestas del país. ¿Qué primera conclusión sacas tú, así general, de este barómetro? Creo que la primera es doble. Yo creo que la derecha sigue con cierta ventaja en Madrid, pero al mismo tiempo es cierto que las elecciones quedan un mes y están abiertas. Digo que sigue con ventaja porque el CIS, más allá de la estimación, deja otras pistas, ¿no? Y deja esa pista de el electorado de derechas tiene menos indecisos, hay voto más fiel en el PP, y ahí encuentra que incluso hay un 5% de votantes del Partido Socialista que dicen que ahora votarían al Partido Popular. Entonces yo creo que estas pistas que quedan ahí un poco entre todos sus datos, pues mantienen a la derecha por delante en Madrid. Vox está peligrosamente cerca del 5%, que es la barrera para entrar o no en la Asamblea, en la campaña, ¿eso cómo puede oscilar? Yo creo que es probablemente la novedad que más me ha interesado del CIS, es abrir esta posibilidad que es la pesadilla para Ayuso ahora, porque se puede dar un escenario en el que el PP tiene un muy buen resultado y obtiene, no sé, el 44-45% de votos yendo incluso arriba, pero si al mismo tiempo Ciudadanos tienen un 4-5% y Vox tienen un 4-5%, pero sin llegar al 5% ninguno de los dos, pues bueno, puede ser que la suma de la derecha tenga bastante más de la mitad de los votos, pero tenga menos de la mitad de escaños. Y eso que todavía es una posibilidad pequeña, porque el CIS deja al Vox muy abajo, pero el promedio de encuestas todavía lo mantiene en torno al 8-9%, pues empieza a ser una clave de estas elecciones, pero es una clave muy difícil de atajar, porque Ayuso, ¿qué va a hacer? Va a salir a decir, bueno, que alguien vote a Vox, por favor. Ya, claro. Pintan bastos para Ciudadanos según el CIS, 4,4%. ¿Eso puede remontar, Kiko? Creo que es difícil, porque ya no es solo que... Yo creo que en este caso la estimación del CIS le sale medio bien para Ciudadanos, que todavía lo deja no tan lejos del 5%, ¿no? Es bueno, como un 4,5% si llegas así a las elecciones, pues tienes todavía opciones de tener representación y hasta podría acabar siendo decisivo Ciudadanos. El problema es que si, como decía, en los datos un poco más, escarbando un poco los datos, encuentras algunos terroríficos, ¿no? Para la formación, que es ahora mismo de los votantes, de las personas que votaron a Ciudadanos en las elecciones de 2019, en las generales, solo uno de cada diez está decidido a repetir. Pues claro, si tú tienes ocho, nueve, cada diez votantes tuyos dispuestos a ir a otra formación, y esto es solo de la gente que recuerda haber votado a Ciudadanos. Hay que contar que cuando a un partido le va tan mal, pues posiblemente hay una parte de la gente que votó a Ciudadanos en 2019 que, digamos, entre comillas, se ha olvidado. Ya, y en la izquierda, ¿qué encuentras en esas pistas que tú encuentras, que encuentras que te llame la atención en el voto a la izquierda? Más Madrid prácticamente, prácticamente, mantiene su resultado de hace, vamos, en escaños desde luego, de las últimas elecciones. Mejora en un escaño Ángel Gabilondo y Podemos mejora, también se produce una mejora general en la izquierda. Sí, hay, bueno, una clave es, sabemos que el CIS de estos dos, tres últimos años tiene una tendencia a dar un resultado excesivamente bueno a la izquierda que luego, la mayoría de las veces, no se ha cumplido en las urnas. Entonces yo creo que hay que descontar un cierto, no sé, empujón por la metodología que está aplicando el CIS en los últimos tiempos, que probablemente exagera el voto de la suma de la izquierda. El partido no siempre es el mismo, pero digamos la suma de la izquierda aparece un poco sobreestimada. Me llama la atención, primero, que el crecimiento de Podemos, que fue bastante claro cuando Pablo Iglesias decidió presentarse, parece no ir mucho más allá. Es decir, estaba en torno al 5 o 6% de votos y con el movimiento sorpresivo de Iglesias se ha ido al 8 o 9%, depende del sondeo, pero no parece seguir escalando. Y luego me llama la atención que la izquierda del Madrid sigue menos movilizada. Esto sabemos que es una constante, pero los dos del CIS también lo dicen. El partido que tiene sus votantes más seguros de ir a votar es el PP y el segundo, aunque podría parecer paradójico, es Vox. Los votantes de Vox están muy seguros de que van a votar en las elecciones. Lo que pasa es que una parte importante de ellos, de sus ex votantes, dicen que están muy seguros de que van a votar el PP. Ya. Oye, y sobre la polémica de la asignación de escaños en este CIS, hemos escuchado a varios politólogos hoy decir que hace una asignación errónea, que al quedar Ciudadanos sin representación parlamentaria, el resultado de escaños sería de 70 para la izquierda y 66 para la derecha. Ha estado Tezanos, el presidente del CIS, hoy en la SER, en hora 14, con José Antonio Marcos y daba esta explicación. Nosotros en este caso hemos dado una estimación que nos parece que es rigurosa, que responde a un trabajo con varios modelos de estimación, es la mediana de varios modelos. ¿Puede ser eso? Pues es posible que pueda ser o no lo que sea. Va a depender de la decisión de muchos. Todo está abierto. Pero hoy por hoy esto es lo que dan los datos. Los otros son debates colaterales. ¿Tú cómo lo explicas, Kiko? Bueno, yo creo que claramente tenía que dar una explicación. Es decir, lo que ocurre es que si tú coges los votos, que es la estimación central del CIS, y traduces que son escaños, no sale lo que a ellos les sale. Entonces esta explicación es que, bueno, en la conversión de votos a escaños tenemos en cuenta muchos modelos y varios modelos, y que en algún momento se ha barajado también que se usen otros datos, pues bueno, puede ser una explicación válida. Yo estoy muy a favor de trabajar con múltiples modelos. El problema es que no viene en la metodología. Y la pregunta que queda un poco en el aire es, bueno, si no hubiese sido inconsistente estos datos de votos y escaños, pues no hubiéramos sabido que se están empleando múltiples modelos y usando una mediana. Solo lo hemos sabido porque alguien ha dicho ¡Uy! Esto no encaja. Yo creo que la metodología está ahí para que esta información no nos llegue a posteriori, sino que la tengamos desde cuando uno lee el informe en el momento que se publica. Kiko, muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo, Kiko Llaneras, el experto en datos y encuestas del país. Bueno, así están las cosas. Además, la derecha muy, muy, muy fuerte en Madrid, José Antonio Zarzalejos. Aunque la traducción en escaños, por lo que vemos, si es que se ajusta a lo que dice el CIS hoy, no le garantiza ahora mismo la mayoría absoluta. Bueno, tú decías al principio, hombre, con el CIS, con los datos del CIS hay partido y sin ellos también, añadiría yo. Hay una razón aquí. La derecha tiene un riesgo realmente extraordinario que no justifica la euforia que manifiesta. Y el riesgo no es tanto una subida espectacular del Partido Popular, que esa se da por descontada, aunque nadie le da la mayoría absoluta, que serían 69 escaños, sino que lo que puede llegar a hacer Ayuso es desertizar a los demás partidos del bloque. Por una parte, a Ciudadanos, que ya parece que está condenado por un consenso casi pacífico de las encuestas a no superar el 5%, pero si Vox cae por debajo del 5%, la victoria del Partido Popular puede ser absolutamente pírrica si no alcanza a los 69 diputados. Por lo tanto, partido, claro que hay partido. Lo diga el CIS antes del CIS y después del CIS. Otra cosa es que si se lee a José Pablo Ferrandi, a Ignacio Varela, a Narciso Vizavilla, al propio Kiko Ollaneras, yo tengo aquí un tuit reproducido suyo de Kiko, de esta tarde es, una primera clave es que desde la llegada de Tezanos, el CIS ha sobreestimado el voto de la suma de la izquierda. Pasó en 17 de sus primeras 17 elecciones. O sea, a mí no me parece que el CIS nos esté dando datos decisivos, porque además la proyección ya se ha visto que es incorrecta. Con esa estimación de voto, es evidente que la izquierda ganaría con 70 y tantos diputados. O sea, que no es importante, creo, a estos efectos lo que diga el CIS, sino lo que ha venido diciendo el conjunto de las encuestas. Y el conjunto de las encuestas dicen que en la medida en que la energía electoral de Ayuso es mayor, el peligro de que no pueda gobernar también es mayor, porque puede caer por debajo del 5 Vox y, por supuesto, Ciudadanos. Por lo tanto, el partido está no abierto, súper abierto. Y no le va a decir, como apuntaba Kiko Llaneras, no le va a decir, voten ustedes a Vox. Pues claro, pues claro, el único remedio a esta situación... No, el único remedio... No, no me lo imagino, pero el único remedio a esta situación es que, por una parte, Rocío Monasterio, y por otra, Edmundo Bal, saquen la cabecita en la precampaña, que no me la están sacando, y digan, oiga, estamos aquí y tenemos una alternativa a Ayuso, o planteamos algo diferente, porque hasta el momento, claro, lo que está haciendo la izquierda, con notable inteligencia, desde el punto de vista táctico y también estratégico, es centrarse en la figura de Ayuso, potenciarle incluso a Ayuso, para que absorba absolutamente todo lo que tiene alrededor y se desplome, por una parte Ciudadanos y por otra parte Vox, porque va a ser la victoria pírrica. Lucía, yo no diría exactamente que la izquierda está actuando de forma inteligente, en mi opinión, en esta campaña. Otra cosa es que sobrevenidamente este dato parece ser, digo, porque yo creo que así como el CIS subraya o da más resultado a los partidos de la izquierda, puede haber otras encuestas que den también más resultado a los partidos de la derecha. Creo que el marco en el que se están desarrollando esta precampaña y esta campaña desde que se convocaron elecciones es un marco que facilita muchísimo la campaña de Isabel Díaz Ayuso, porque la coloca en el centro de la diana y por tanto la coloca de gran protagonista. Yo creo que Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que tiende a ser desde hace muchos años una población conservadora, que tiende al voto conservador, en los últimos años ha tenido muchos problemas para votar al Partido Popular, porque el Partido Popular de Madrid era un partido sumamente corrupto, es decir, con todos sus secretarios generales en la cárcel, no digo más. Y ahora, de alguna manera, el electorado conservador, de alguna manera, se ha encontrado con una líder que efectivamente tiene sus peculiaridades propias, pero que indudablemente en dos años se ha alzado con un apoyo popular y electoral realmente, francamente, sorprendente. Y que además, bueno, que su gestión de la pandemia está siendo claramente premiada. Decía Guico que el 5% del PSOE, que votó al PSOE, pues a lo mejor son los teleros, ¿no? Es ese 5%, por ejemplo. Es una broma, ¿no? Pero estamos hablando de esto. Y yo creo que, yo también creo, José Antonio, que hay partido independientemente de las encuestas. Por supuesto que lo hay. El resultado no está ni medianamente. Claro, cuando en los momentos gloriosos en los que el Partido Popular arrasaba, Esperanza Aguirre sacaba setenta y tantos, ¿eh? Es decir, que, bueno, hay partido independientemente de las encuestas e independientemente de lo que se diga. Esto es lo que decía hoy Ayuso en un acto que ha tenido esta mañana. Hoy el objetivo, y al menos una parte del gobierno de España y de las fuerzas políticas que lo sostienen, es acabar con la monarquía parlamentaria, la separación de poderes y liquidar el actual modelo autonómico, las tres vigas maestras del 78. Las vigas maestras, el modelo autonómico, que sepamos, los independentistas quieren acabar con el modelo autonómico, pero también a Abascal, que le ha hecho presidenta a esta legislatura que acaba y en quien confían, que no se hundan para que la siga haciendo presidenta en la que viene. Hemos encontrado en la fonoteca de la SER, vamos, en la más inmediata, en el archivo más inmediato de estos años, muchas referencias explícitas de Abascal como esta. Creemos que el Estado de las autonomías debe evolucionar paulatinamente hacia un Estado unitario políticamente centralizado y administrativamente descentralizado, empezando por recuperar las competencias en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de justicia y de interior. Bueno, quiero decir que todo esto de lo que hablamos con Quicollaneras, que hablamos con los politólogos, es al margen, absolutamente, Enric, de lo que se diga en campaña, ¿no? Esto empieza a ser relevante, desgraciadamente. Bueno, estas elecciones no son unas elecciones autonómicas más. Estas elecciones tienen una repercusión y van a tener una repercusión en la política general española innegable y, por lo tanto, tiene cierto sentido de que ya los discursos incorporen esa dialéctica. Se hagan unas primarias para la general, ¿quieres decir? Bueno, una... No, tanto como unas primarias, no. Yo creo que sería exagerado decir esto. Van a tener incidencia, entre otras cosas, porque está claro, y el fragmento que acabamos de oír de Isabel Díaz Ayuso es muy elocuente, es decir, el Partido Popular está enfocando estas elecciones como un paso muy importante para ensayar la posibilidad de proceder a la reabsorción del voto que se le ha ido, por un lado, hacia Pox y por otro lado, hacia Ciudadanos, es decir, hacia aquello que Aznar, que es el hombre principal de la derecha española, lo ha sido durante muchos años y lo sigue siendo hoy, pues ha tenido como punto central de su ideario, es decir, que en España solo puede ganar la derecha si se unifica su voto alrededor de las siglas del Partido Popular. Por lo tanto, la tarea principal hoy del Partido Popular es proceder a la reunificación del voto, que se le ha partido en tres fragmentos, ¿no? Y por lo tanto, ese discurso que acabamos de oír, o ese fragmento de discurso, indica, es decir, señores, aquí lo que está en peligro son los pilares de la nación, y por lo tanto, lo que hay que hacer para defender a la nación, lo que hay que hacer es ir a votar todos al Partido Popular. Y efectivamente, entonces, en la medida que este discurso está calando, yo creo que en el ámbito sociológico de la derecha española, pues que surge, evidentemente, ello va en beneficio del PP, está claro que el PP va a lograr cuotas importantes de reunificación del voto en Madrid, pero entonces es cuando surge el riesgo para ellos de que esa reunificación acabe desertizando el campo y que por lo tanto, la suma de votos que van a ir bajo sus siglas no sea suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. Esta es la clave, pero la clave no es una carambola, es decir, estas elecciones están planteadas en clave, primero, de reventar a ciudadanos, esto es evidente, y después de reabsorber todo lo que se pueda de Vox, para poder transmitir al resto del país una idea. Señores, el patrón a seguir es este, para derrotar a la izquierda lo que hay que hacer es volver a concentrar el voto alrededor del Partido Popular. Esto es de primero de José María Aznar. Tú no la ves a Lucía Méndez, pero cuando tú decías, José María Aznar sigue siendo el hombre más importante de la derecha en España, ya decía con la cabeza rotundamente que no, Lucía. Bueno, según mis noticias, José María Aznar no es una persona que esté especialmente contenta con Pablo Casado, por decirlo de forma suave, y lo voy a dejar ahí. Y es algo que José María Aznar está diciendo por ahí, realmente está, según las noticias que tenemos, bastante decepcionado con el señor Casado. Entonces yo creo que ahora... Pero decía que era importante, ¿no?, que apoyara a Casado. Yo de Casado no he hablado, yo digo que José María Aznar, a mi modo de ver, sigue siendo a fecha de hoy la persona más importante de la derecha española. Espera, que ella dice que no. Es que yo creo que no, yo creo que José María Aznar es un expresidente, dejó de ser expresidente hace mucho tiempo ya, hace 25 años o no 20 años, no sé cuándo, y realmente pensar... O sea, otra cosa distinta es que si gana Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar no vaya a echar un llanto, es evidente. Pero realmente yo creo que Isabel Díaz Ayuso con Aznar no tiene nada que ver, de verdad lo digo. O sea, es decir, ni en personalidad, ni en liderazgo, ni en características personales y de líderes, no creo que tenga nada que ver. La verdad, yo Aznar no era, por lo menos cuando gobernaba y cuando gobernó y cuando se presentó a las elecciones, Aznar no era un populista, creo yo. Prometo sacar este tema de nuevo. Esperanza Aguirre, seguro que sí. Prometo sacar este tema de nuevo, me creéis, ¿verdad? Cuando digo que lo prometo. ¿Con qué nos vamos, Aida? Pues con una noticia que nos llega desde Estados Unidos y que demuestra que la vacunación significa el principio del fin de la crisis en todos los campos. Wall Street acaba de cerrar en verde y sus dos principales indicadores, el Dow Jones y el Standard & Poor's, han cerrado en cifras récord en reacción a las noticias de que Estados Unidos creó casi un millón de empleos en el mes de marzo. Este país, que es el que más casos de coronavirus registra ahora mismo en el mundo, también es uno de los que más rápido ha pisado el acelerador de la vacunación. Desde que empezó la campaña, uno de cada tres estadounidenses ha recibido ya una dosis, al menos una dosis, y siguen batiendo récord de pinchazos diarios. El último este sábado, con 4,1 millones de pinchazos en un solo día. Y un cambio de administración de por medio, en Estados Unidos. Nos vamos ya, José Antonio Zarzalejo, José Enrique Juliana, Lucía Méndez. Muchas gracias a los tres, un beso, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Que descansen, volvemos mañana. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!